Bueno, acá entra nuestra entrevista. Cuando la tengamos a Garrigó le preguntamos quién es más amigo, de quién es más amigo, si de Susana Nasuti o de Adrián Albor. Tenemos una duda, doctora Garrigó de Reborí. Adrián Albor dice que él es más amigo de usted que yo. No, bueno, él es varón, dice. Es un gusto, doctora, tenerla, usted sabe cómo la queremos, cómo la admiramos y el respeto que le tenemos y estamos muy agradecidos. Les digo la verdad, no me di cuenta de qué hora era. Estaba hablando con un hijo mío por teléfono y no me di cuenta de qué hora era. No hay problema, no hay problema. No hay problema, el Zoom y las actividades en casa tienen esa cuestión, ¿no? Esa continuidad que uno ya pierde noción de en qué momento está del día, sí. Exactamente, exactamente. Doctora, el otro día salieron unas notas de esas dos notas que salen en tándem. Para mí el editor de Clarín es el editor de La Nación y el editor de La Nación es el editor de Clarín. Porque los títulos son exactamente iguales, ¿no? Una nota relacionada con el Servicio Penitenciario Federal, obviamente una fake news que no tiene nada que ver con la realidad, pero lo mejor que le explique usted, que le expliquemos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? En marzo del año pasado, cuando el 20 de marzo empezó la distancia, no, a ver, el aislamiento social, la APO, el servicio, el entonces director del Servicio Penitenciario cerró el ingreso de personas al Servicio Penitenciario, cerró la Alcaidía, la U28, esa que estaba abajo de la corte, y cerró la U29 para armar un protocolo que le permitiera ir viendo cómo se iban a manejar en la pandemia. Entonces consultaron con las autoridades de salud para ver qué había que hacer, y desde allí, desde allí en más, se empezó a hacer el recibimiento de personas en lugares de aislamiento, las personas que ingresan al servicio tienen que estar 14 días aisladas, y recién después, si no presentan síntomas de COVID, ingresan a la población general. Porque el riesgo de ingresar una persona contagiada de COVID a la población general, una población que no puede aislarse, porque las condiciones de habitabilidad de los pabellones no permiten el aislamiento, como nos aislamos nosotros en casa, hubiera sido un reguero de pólvora. Con esas condiciones, hemos llegado a tener, de las 11.400 personas que hoy están alojadas en el servicio, no son las 600 las personas que se contagiaron de COVID, y sí tuvimos 20 muertos por COVID. Pero para ser una población de riesgo equivalente a la situación de los incernados en un geriátrico, no es un número tan alto, ¿no? Bueno, después de eso, cuando se armó el circuito, el 13 de junio, yo le hice cargo el 12 de junio, El 13 de junio me citaron a un avioscorpus, el juzgado de la ciudad, porque ya tenían 300 personas en comisarías y alcairías de la ciudad de Buenos Aires. Empezamos a recibir gente, en una mesa de diálogo, se fijaron cuotas, y empezamos a recibir más o menos unas 70 personas por semana, porque esos son los lugares de aislamiento con los que se cuentan, en Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Son tres pabellones destinados al aislamiento, porque, digamos, hubo que reacomodar la gente de esos tres pabellones, ponerlas en otro lado, para poder tener los pabellones vacíos, para hacer este ingreso programado. Y hoy, en las comisarías de la ciudad, había, la semana pasada, 710 personas. Lo cual es cierto, se han ido acumulando, gente. Pero nosotros seguimos teniendo el problema de a dónde hacerlos ingresar. Paralelamente, quedó firme una sentencia de un avioscorpus del juzgado de Morón, por el que las 2.400 plazas que utilizábamos en Marcos Paz se redujeron a un cupo de 1.883. Así que tenemos que bajar 600 plazas de Marcos Paz. O sea que, supuestamente, no tendrían que ingresar esas 600 personas, y a su vez tendríamos que bajar 600 personas más que tenemos en Marcos Paz. O sea que nos estarían sobrando 1.200 personas en este momento. Y también quedó firme un avioscorpus que había en un juzgado de Lomas que nos obliga a bajar las camas dobles que teníamos en Ezeiza, lo que son 300 plazas más. Y, a su vez, hay un avioscorpus que lleva al doctor Rafeca sobre devoto, que todavía no está concluido, pero seguramente nos va a reducir el cupo de devoto. Entonces, la solución es, a ver, ¿con qué solos nos ahorcamos, la verdad? Estamos hablando con la doctora María Laura Garrigós, que es la titular del Servicio Penitenciario Federal. Doctora, en primer lugar, felicitarla también porque uno ve lo que pasa en el mundo, ¿no? Y ha visto lo que ha sido la evolución del COVID en el contexto de encierro, y realmente no puede menos que considerarse que la gestión suya al frente del Servicio Penitenciario ha sido absolutamente exitosa. Si uno compara con países de la región, como Ecuador, por ejemplo, donde realmente el colapso sanitario intramuro fue terrible, y uno a veces piensa por ahí, el oyente, la persona que nos está escuchando, piensa, ¿y a mí qué me importan los presos? Que se mueran. Pero la verdad... Esto no es un problema penal, doctor, digamos, es un problema sanitario. Ocupan cama igual que... Exactamente. Pero exactamente, es que el preso enfermo va a necesitar un respirador, va a necesitar una cama de terapia intensiva, que no la va a tener tu papá, no la va a tener tu mamá. No la vas a tener vos si la necesitas. Muchas quejas, porque los servicios sanitarios de las diferentes provincias en donde están establecidas las unidades, empezaron a vacunar a la población penitenciaria. Y la gente se ha quejado, se ha protestado, groseramente, le diría, groseramente, porque han recibido vacunas, gente que está detenida y que tiene además una condición de riesgo que justifica que sean vacunados. Porque en los servicios penitenciarios hay gente de 80 años, de 70 años, de 60 años y con enfermedades prevalentes, y los están contagiando por un criterio sanitario para eliminar el riesgo de contagio en esa población, tanto como en esa población que no está presa, ¿no? Digamos, estamos hablando de etapas etarias. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, Gustavo, dale, adelante. No, no, continúa con el tema porque yo le quiero cambiar un poco. Sí, básicamente, hay cuestiones que uno son hasta de sentido común. El penitenciario que trabaja en Ezeiza se toma el mismo colectivo 86 que el que trabaja en el aeropuerto. Bueno, si nosotros no tenemos en cuenta esas cosas, y cada granito de arena que le ponemos al desastre sanitario, ¿se va a sumarlo? Sí, doctora. Bueno, además, la fuerza de seguridad del servicio penitenciario es una enfermedad esencial, una actividad esencial, así que los servicios sanitarios, los ministerios de salud, vacunaron a los penitenciarios que están en contacto con la población penal, no a los administrativos, por ejemplo. De los 10.000 que yo tenía para que vacunaran acá en AMBA y en Capital Federal, vacunaron 6.000. Los 4.000 que están en oficinas no fueron vacunados. Ahora, perdón. Le quiero cambiar un poco el foco de la cuestión, ¿no? Porque esto, fíjense ustedes que nos fijan la agenda, ¿no? Porque la doctora tiene una larga trayectoria, en el ámbito judicial, y me parece que es una persona capacitada para manejar esta situación, y precisamente los que ahora critican esta cuestión infundadamente, digámoslo así, son los mismos que espiaban dentro del servicio penitenciario a los reclusos con sus abogados. ¿Cómo está esa situación? Me imagino que sea... Usted sabe que la causa pasó de Lomas de Zamora, donde la investigaba y la prueba la doctora Incardona y el doctor Echenique, a Comodoro Pi, y entonces no sé qué fiscal está a cargo ahora, ni siquiera sé si sigue siendo delegada de Fiscalía la investigación. A ver, antes de irse de Lomas de Zamora, la causa tenía un auto de procesamiento que involucraba al exdirector del Servicio Penitenciario Federal, que estaba a cargo de la oficina del Área 50, que así se llamaba la oficina de inteligencia del Servicio Penitenciario, y a dos o tres personas jerárquicas del Servicio Penitenciario que se ocupaban de esa tarea. Paralelamente, nosotros hicimos un sumario administrativo, porque corresponde, cuando hay una causa penal contra un miembro de la Fuerza de Seguridad, hay que hacer un sumario administrativo. En el sumario administrativo hemos avanzado respecto de las personas que aún integran el Servicio Penitenciario, porque la mayoría de ellos, las cabezas prominentes de ellos, se retiraron. Tal es el caso del doctor Blanco, o de Suriano, o de Silveira. Y todavía tenemos sumarios administrativos contra algunas personas que en realidad ya están a punto de recibir resolución, estábamos revisando los borradores, por faltas administrativas, no por otra cuestión. La división esa no existe más, fue desarticulada, el edificio se cerró, quedó a disposición de la fiscal para los efectos que pudiera necesitar, porque ahí estaban las computadoras, los expedientes, los archivos, bueno, ellos hicieron varios hallazamientos, y revisaron varias veces la documentación que allí se encontraba, y se llevaron los servidores. Los servidores no nos los han devuelto, así que allí tendrán toda la prueba, supongo yo. Y aparte de eso, no se está llevando adelante ninguna inteligencia en el servicio penitenciario. En realidad, le voy a decir, el 24 de abril, no sé si ustedes lo recuerdan, hubo un motín en la cárcel de Devoto, en el complejo de Java, y esta área de inteligencia no pudo avisar del motín. Y la verdad que si uno piensa en inteligencia del servicio penitenciario, lo primero que tiene que pensar es que cualquier tarea de inteligencia tiene que servir para avisar de eventuales motines o fugas. Claro. Lo que es de interés en el ámbito del servicio penitenciario. Si la inteligencia de con quién habla este preso, quien lo visite, si esta persona que lo visita es amigo de este otro, o es amigo de esta otra persona, no tendría que ser de interés para el servicio penitenciario. Porque lo que ocurre fuera de los muros de las dependencias penitenciarias, es de competencia de otras fuerzas de seguridad, no de servicios. Sin ninguna duda. Si la verdad que no pueden ni siquiera prevenir que va a haber un motín, la verdad que uno se pregunta para qué es necesario un sistema de inteligencia del servicio penitenciario. Nos ha dado una pauta el gobierno anterior para qué han utilizado la inteligencia con los presos, básicamente para perseguir presos políticos, para escuchar qué es lo que hablaban presos políticos, para inventar cuestiones, sí doctora. Es una tarea que no se corresponde con los intereses de la fuerza para la que estaban trabajando. ¿No? Yo quiero transmitirle la tranquilidad de que el doctor Gustavo Rojas no le está arrojando objetos a ninguna persona de su familia, sino que tiene una mascota a la cual se tira. Son los temas que ocurren en los programas de radio, en donde uno está en su casa y tiene una mascota. No hay violencia. No, pero si no le explicamos puede creer que hay violencia de género. No, bueno, no, no. Creo que no, nos conocemos. Le explicamos a los oyentes que estamos reunidos por Zoom y se lo ve a Gustavo revoleando un chiche de la mascota de él. Y es muy cómico. Les pedimos disculpas. Bueno, doctora, la verdad que queríamos llamarla, y la vamos a seguir llamando, por este tema de las notas tan parecidas o casi iguales, el mismo título, diciendo que el servicio penitenciario no admite presos de capital y que las comisarías están todos en letrinas, uno arriba del otro. Una cosa espantosa. O sea, no saben con quién. Están así. Ojo, que las comisarías están así. Sí, pero no es un problema del servicio penitenciario. No, porque nosotros no disponemos a quién dejamos detenidos. Esto es el problema. Hay una inflación punitivista notable. Bueno, de la mano de la flagrancia, de la mano de la modificación que se hizo de la ley de ejecución, que no deja que nadie salga en libertad condicional, o en salida transitoria, o en semilibertad. Abuso de la prisión preventiva. Abuso de la prisión preventiva. La cantidad de prisiones preventivas. La flagrancia además ha hecho que todo el mundo tenga rápidamente la segunda condena, y entonces son condenas a cumplir, y entonces son penas cortas que, como son procesados y ya no están en prisión preventiva, entran a módulos de procesados, a pabellones de procesados, con el problema de que no tienen tratamiento penitenciario. No se los puede adecuar al tratamiento penitenciario. El otro día un juez de ejecución me protestaba por el informe criminológico que se habían hecho por una persona que tenía una condena de seis meses. Claro, en seis meses, ¿qué tratamiento penitenciario se le puede dar a una persona? Nada, ni siquiera pudo cursar medio año de escolaridad. Entonces es difícil darle un buen pronóstico y una buena calificación porque en seis meses se va cumplido. Y esa gente que se va en seis meses cumplido no tiene incentivo de adecuarse a las normas y de preocuparse por trabajar o por estudiar, porque en total en seis meses se va cumplido. O en quince días se va cumplido. Doctora, mire, por ahí tiene ganas de saludarlo. Tenemos en línea al doctor Barcésar. Doctor, ¿nos escucha? Sí, los escucho, sí. Bueno, me imagino quién es la entrevistada. ¿Cómo anda? Doctor, ¿cómo anda? Bien, bien, gusto saludarte. Lo vi firmando ahí el pedido de juicio político. Por supuesto. Sí, bueno. Para eso lo llamamos. Para eso lo llamamos. Bueno, entonces, Susana, despedimos a la doctora María Laura Garrigós, que siempre tiene la amabilidad de atendernos tan gentilmente y además profundizando las cuestiones que para nosotros son importantes dentro de lo que es el programa Dónde Está la Justicia, que a veces sabemos, no la encontramos, como en el caso de Chocobar. La parte que no la encontramos. Para encerrar un poquito. Pero bueno, seguramente la volveremos a llamar, doctora. Pero sí, ustedes saben que los viernes a la noche, mientras haya pandemia, yo estoy acá. Muchas gracias, doctora Garrigós de Rébori. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su amabilidad y un buen fin de semana.